Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos al canal, hoy les tengo la reseña de una fragancia maravillosa, una fragancia encantadora, vamos a hablar de la casa de Royal Parfums y la fragancia es Scandal Pour Homme Parfum Cologne. La presentación es bellísima, son 7.5 ml, ya la he probado varias veces, viene como un decan, bastante bonito. Lo primero de esta fragancia es un aroma extraño, posiblemente una complejidad muy fuerte, entre ellos muchísimas notas, unas que acatan una peculiaridad de limón, notas cítricas, otras peculiaridades florales. Y otra peculiaridad de fragancias de musgo y notas como patchouli, ruby barbo, entre otras. Lo mucho que realza en la fragancia, se puede sentir un toque amaderado, una sensación fresca, cítrica y muy verde. Entre ellos vamos a encontrar notas de salida de limón, bergamota, petit grain, la menta, lavanda, albahaca y estragón. Notas de corazón, de lirio, rosa, jazmín y violeta. Y finaliza con el ruby barbo, el cardamomo, el clavo, la nuez moscada, musgo, patchouli, vetiver, cedro y ámbar, entre otras notas más. Si no estoy mal, la fragancia tiene aproximadamente unas 28 a 30 notas. Lo que más logro sentir cuando me aplico Scandal es esa peculiaridad cítrica al inicio, que se va tornando en una sensación de lavanda, la mezcla perfecta entre lo cítrico y la lavanda, porque se llevan muy bien, congenian perfecto. Luego de eso, empiezo a sentir en el secado una sensación entre unos toques florales. No sé si es el lirio o no sé si es la rosa, sé que huelen muy distinto, pero siento una mezcla riquísima entre esas dos notas. Para finalizar, con un toque de musgo maduro, con una sensación de vetiver que está presente y una peculiaridad de madera. Eso sí, la fragancia puede ser muy compleja para los olfatos. A unos les puede gustar, a otros no. ¿Por qué? La fragancia, en definición, tiene toques, matices de una fragancia aproximadamente noventera y luego le dan como el toque de modernización, haciéndola un aroma mucho más fresco con vetiver, dándole ya el auge a una fragancia más moderna. Y ahí es donde puede causar la confusión para ustedes. Yo lo puedo considerar que no es una fragancia para cualquier persona, porque el olor te puede gustar o no te puede gustar. Es de esas fragancias que sí o no y punto. Y no hay otra prueba más. Es una fragancia maravillosa, de eso no me cabe duda y a muchas personas también no les cabe duda. Por ejemplo, en reseñadores de habla inglés, a ninguno le cabe duda que Scandall es una muy buena fragancia. Y aparte de eso, el performance que hace es excelentísimo. Me dura 9 a 10, 9 a 12 horas aproximadamente, una estela moderada. La complejidad de la fragancia es que abre con toques de bergamota, luego te da otra dimensión, otra escala, como ir a un feel de rosas, a un feel de peculiaridades florales para finalizar con una sensación madura. Es muy multifacética, eso puede dar un encanto o un odio fácilmente. Lo puedo considerar para personas de 25 años en adelante, de forma, diría, formal, en un verano, o a veces también un poquito versátil en una noche no tanto de frío, aproximadamente unos 22, 23 grados Celsius. Cabe mencionar que la calidad es espectacular y para las personas que la han probado y la han tenido, esto es un encanto genial. Siento que le vas a encontrar mucho más sensación rica a la fragancia cuando ya te haya gustado desde el principio, porque vas a encontrar otros tipos de matices, porque el ruby barbo es una nota riquísima, muy punzante en fragancias frescas, que le da una peculiaridad de un aroma como metálico, ni tan sofocante, ni tan suave, un intermedio. Así que para las personas que quieran probar una fragancia maravillosa, una fragancia compleja, que huele muy bien, Scandal es la opción, pero deben de tener cuidado, deben de probarla, porque en ciertos grados te puede gustar o no te puede gustar. Scandal de Royal Perfumes. Amigos, cualquier consulta de esta maravillosa fragancia, en la sección de comentarios me pueden escribir y yo gustosamente le responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias!